Venado, me gusta saludar por la nueva cuenta aquí conmigo, Sirius Méndez, del diario Esto, Venado. Y pues me imagino, Venado, que ya no puliendo los últimos detalles para esta tercera defensa del campeonato que tendrás el próximo mes contra la rey A.B. Venado. Así es, ya estamos cerrando campamento, estamos prácticamente en pura velocidad nomás, quemando las últimas libras, bajando de peso y pues ya no, listos para subirnos arriba del ring. ¿Qué esperamos o qué esperamos, o qué esperamos en esta tercera defensa contra un rival japonés? No, como siempre ya saben, explosividad, buscar las peleas, ganar las peleas, si se puede ir rápido, rápido, si se puede ir a decisión, pues ni modo de decisión, ¿verdad? Pero sabemos que el Venado López va a pelear, va a buscar las peleas y dar un buen show, que eso es lo más importante. El mensaje para la afición, ahora que tiene como ya un campeón consolidado, ¿cuál sería, Venado? Pues simplemente gracias por confiar en mí, gracias por su apoyo, estoy haciendo todo lo posible para ser un gran campeón sólido, seguir buscando triunfos para los mexicanos y pues primeramente Dios unificar pronto, ¿no? Buscar más títulos. Cuando estás en una división, pues muy mexicana, ¿no? Vemos la coronación del año pasado de Divino Espinosa, también por ahí está Rey Vargas. ¿Qué te parece estar en la división de la 126, Venado, con otros mexicanos? Y como bien dices, ¿no? De salir con la mano en alto, pues pensar en algún mexicano más adelante. Así es, es una categoría bien mexicana, ¿no? Que vienen con grandes peleadores, quien sea que esté disponible a unificar, no importa, estamos listos, es lo que siempre he querido, cuando estaba Bronco Lara yo quería unificar, cuando estaba Robesio yo quería unificar, estamos listos, simplemente que se dé la oportunidad, pero sin perder el pie de renglón, que ahorita es el japonés, ¿no? No podemos pensar en otros rivales que no sea el japonés en este momento. El japonés de Rey A, Venado, ¿qué referencia tienes? ¿Has visto peleas de él recientemente? ¿Cuál es la referencia cercana que tienes de Rey A? Sí, es un peleador que es muy escurridizo, le gusta estar punteando de lejos, no le gusta fajarse, le gusta estar escurriéndose, moviéndose, pero pues estamos trabajando para eso, tratar de cortar el rini y quitarle esas piernas, ¿no? En esas preparaciones que has hecho, Venado, que has ido a entrenar a la Unión Americana, has sumado gente importante a tu equipo, ¿cómo te has sentido en esa parte física, Venado? Porque estamos listos, pues la verdad, rindiendo a top en cada round. Sí, no, estamos aquí en Los Ángeles, California, haciendo, trabajando altura, montaña, sparring, estamos contemplando todo, ¿no? Este, los sparros que sean más específicos, surdos, altos, para que esta noche no nos sorprendan, ¿no? Entonces, estamos haciendo una gran preparación aquí en Los Ángeles. ¿A los Ángeles, Venado? ¿Quién te apurió en el SPAR? No, este, unos muchachitos olímpicos, la verdad, no sé cómo se llaman, me los trajo aquí, Kiki Magaña, son los que se encargan de todos los movimientos y yo nomás me subo a hacer mi trabajo, ¿no? ¿Ves este 2024, Venado, como el mejor en tu carrera? Vienes un 2023 exitoso, dos defensas, ¿ves este 2024 como el mejor en tu carrera por todos los proyectos que se te pueden venir y salir con la mano en el próximo mes? Ha sido un año increíble para mí, con grandes triunfos, con grandes oponentes, como te digo, no podemos descartar a Rey Aave porque es un peleador que viene haciendo las cosas bien también, viene dispuesto a quitarme el título, viene con mucha hambre, todos quieren ser campeones, entonces, como te digo, tenemos que trabajar el doble y, pues, no aflojarle porque sabemos que todo puede pasar arriba del Rey. En estas últimas semanas ya, Venado, que vienes ya por cerrar el trabajo, ¿hay algo todavía que afinar, algo que apuntalar, cómo estás en el peso? Sí, no, estamos bien, estamos bien, estamos trabajando con motivo pura velocidad ya, pura corridita, puro sudar y tratar de marcar el peso para llegar lo más rápido posible, ¿no? Al peso.